Gemini y Thor vuelven y esta vez más juntos que nunca en un desfile deportivo de su universidad siendo el team chula, ambos actores compartieron en este desfile junto a otros actores quienes también pertenecen a la misma universidad y donde ambos chicos tuvieron mucho para decir y hacer prácticamente desde que llegaron, ambos chicos se encuentran listos para lo que será el estreno de su nueva serie My Love Mix Up, la misma que ya fue dada de baja en cuanto a filmaciones ya que terminaron oficialmente las mismas, los artistas vivieron momentos únicos y divertidos en un día muy especial de fin de semana, compartiendo junto a varios artistas no solamente de su empresa sino también de otras quienes también pertenecen a la misma universidad y donde los momentos divertidos por parte de esta talentosa dupla no se hicieron esperar, pero prácticamente desde que se dieron cita en el evento, ambos actores recientemente dijeron en una entrevista que muy pronto traerán novedades respecto a su nueva serie además que se viene en varias colaboraciones musicales ya que se encuentran promocionando lo que fueron sus dos nuevos sencillos que salieron recientemente, cuénteme en quien más sigue ateminada en Fork y más emocionó de ver esta linda y talentosa dupla, y es hoy chicos, hoy fue el estreno del trailer piloto oficial de la serie The Next Prince, la nueva producción de Sinonium y donde ya pudimos ver la historia de Charan y Kanin, y esta asombrosa historia que no nos la vamos a perder, sigue la vida de Kanin, un príncipe heredero de la familia real y su guardia real Charan, cuya familia ha empleado este rol durante décadas, Kanin vive lejos de Emali, el pueblo natal donde él es el futuro rey y no está interesado en el trono como el guardia real Charan, es enviado para traer de vuelta Kanin al país, a todo esto también Noniu sorprendió el día de hoy en un evento especial para Unilever, donde el artista tuvo mucho para decir y convivir con los fans, con quienes pasó momentos sumamente gratos a todo esto chicos, y es que se ve que esta producción que se viene de la mano de Sinonium estará cargada de muchísimas sorpresas, y sobre todo es que quien quedó vivo con tremenda producción que se nos viene, recordemos que esta serie es una de las más esperadas de Domundi, y si no talos chicos también están ansiosos por comenzar todo lo que serán las filmaciones de esta nueva producción, Noniu tuvo mucho para decir y hacer en un evento muy especial, y es que miren nomás como fue que lo encontramos, cuénteme en qué pensaron acerca de lo que vivimos en esta futura producción y también en el evento de Noniu, déjenmelo saber todo en los comentarios, ¿No da mucho más conocidos? Veo, es verdadero. Existe, es algo más conocido. Pero yo le diría de quien en el mundo a favor de alguien que actúa propio. ¿Para alguien que está cuando llegue a tapar? Trabajo de algo antes, ¿no? ¿Si está hablando con el mundo? No, yo no estoy en el mundo. ¿Qué es lo que? No estoy no estoy en este lugar. ¿Lo tiene que estar en la vida? No, nadie vía de la cámarra, se volen a la u otra? Resuelo abajo. Barcode fue otro de los artistas quienes se unieron al desfile deportivo de su propia universidad y estuvieron junto a varios artistas de renombre, entre ellos Gemina y Ford, quienes también pertenecen al mismo team que Barcode. Los tres artistas tuvieron interacciones bastante tiernas y donde tuvieron mucho para decir. También se pudo notar la confianza que existe en medio de estos tres talentosos artistas, que aunque no pertenecen a las mismas empresas se ve que tienen similares intereses. Es así como pudimos ver que incluso hablaron de sus anteriores series. Recordemos que Barcode acaba de terminar Death Friend Forever y se alista para lo que será Kuchus Bakery de la mano de Jeb. Y pues sí chicos, muy pronto tendremos novedades. Sobre lo que será esta nueva serie que lo traerá de vuelta esta vez junto a Jeb, en una nueva producción en colaboración entre Corea y Teilandia. Estamos orgullosos de Barcode y pues se ve que la pasó muy bien junto a Gemina y Ford, así que mejor veamos un poco de lo que se vivió a continuación. Cuénteme quien me sigue a Barcode, quien más emocionó de ver este lindo y talentoso artista. ¡Gem! 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 Y finalmente chicos, finalmente ya es una realidad. Esta vez vamos con Yun y Ton y esta vez directamente con Yun, quien el día de hoy confirmó en la celebración previa a su cumpleaños que tendrá dos series nuevas destinadas para este mismo año. Adelantó que la una será totalmente de acción y la otra que está esperando que sea confirmada. Será una serie médica que lo traerá de vuelta a la palestra. Aún no sabemos chicos qué clase de serie será en esta. Recordemos que Yun ha trabajado por muchísimos años en varios proyectos y pues él dijo que siente muchísima emoción de ver estas dos nuevas series. Sin embargo aún está esperando la confirmación de la segunda y no sabemos si este proyecto tendría que ver con otro proyecto que ella tenía previsto junto a Ton. Aún no sabemos si esta serie chicos se podrá dar o no. Sin embargo, el actor adelantó que tiene varios proyectos programados para este año de forma individual. Además que pasó momentos sumamente gratos en lo que fue la celebración de su cumpleaños. En un festejo dado por todos sus fans quienes le organizaron una fiesta previa a lo que es su fiesta anual de cumpleaños. Estamos muy orgullosos de Yun. Y ahora como se está desenmoviendo además que hoy estuvieron incluso sus padres acompañándolo en este evento. Y no va más chicos. No va más. La era de ver las series de GMM en YouTube. Y no va más chicos. No va más. La era de ver las series de GMM en YouTube. Ha terminado. El día de hoy oficialmente se dio a conocer que la GMM anunció el cambio de transmisión específicamente de la serie We Are. Y ahora esta estará a partir de que se estrene en la plataforma internacional Aikiji. Y ya no en YouTube como acostumbramos a ver todas las series de la GMM. Ahora sería chicos que vamos a tener que verla en la plataforma internacional Aikiji donde se promocionan varias de las series actuales del BL. Y pues si el BL será transmitido por televisión en Tailandia como se acostumbra. Sin embargo se agregará a la plataforma una hora después tal cual como lo hace siempre Aikiji. Todas las producciones que son llevadas a su canal. Y pues chicos es una tremenda sorpresa ya que todos esperaban verlo en YouTube. Sin embargo esto no podrá ser así que ya saben chicos van a poder ver We Are la serie de PON y PUWIN. Esta vez directamente desde la plataforma Aikiji. Cuéntenme ¿Qué pensaron al respecto de todo esto? ¿Quién más está esperando? ¿Esta nueva producción que traerá de vuelta a PON y PUWIN? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y vamos con novedades de 4 Minutes porque confirma cómo fue su primer encuentro y responde que no podrá dar más spoilers debido a que la serie será bastante compleja. Es así como sorprendió el día de ayer Jess quien realizó un live especial donde estuvo contestando varias preguntas de los fans. Entre ellas dejó saber cómo fue su primer encuentro junto a Bybel y lo bien que se llevaron apenas se conocieron en un evento de cativa marca de la cual ambos actores son sus representantes oficiales. El artista se mostró muy contento y dijo que realmente le gustaría dar spoilers sobre 4 Minutes sin embargo no puede debido a que no podríamos entender lo que está diciendo debido a que la trama de la serie en sí es sumamente compleja y debemos verla para poder entenderla sin duda lo que se viene de la mano de estos talentosos chicos estará cargado de muchas sorpresas. El actor resaltó lo mucho que ha disfrutado estar trabajando este tiempo con Bybel y pues él lo admira muchísimo. Dijo que admira cuánto apoya y cuánto se dedica a estudiar. Estamos orgullosos de ambos y estamos esperando esta próxima producción. ¿ The actor porque anunciara y confirma su retir oficialmente? ¿Y es oficial chicos se confirmar The actor anunció y confirmó su retirado oficialmente, es así como nos sorprendieron el día de hoy nuestro querido Perth, a quien conocimos en Beyond Cloud y quien anunció oficialmente su retiro de la empresa tras su paso por la misma, lo dio a conocer mediante un comunicado dejando en claro que terminó el contrato en buenos términos, la empresa le deseó lo mejor al actor en sus nuevos proyectos y en donde también destacaron el excelente trabajo, desenvolvimiento y la responsabilidad impecable de Perth durante su tiempo en Beyond Cloud y pues lamentamos mucho su salida de la empresa, sin embargo el actor también se pronunció en sus redes sociales y dijo que se sentía como que se estaba graduando de su colegio y que siente que ha aprendido mucho en este tiempo en Beyond Cloud y que no nos sintamos tristes porque se vendrán cosas nuevas de la mano de estos talentosos chicos, lamentamos su salida sin embargo estamos de acuerdo con su decisión y estamos seguros que vendrá con grandes cosas en el futuro, este talentoso artista que no ha dejado de conquistarnos y pues a él también lo conocimos en Death Frame Forever, estamos orgullosos de él y pues si chicos cuéntenme que pensaron al respecto lo van a extrañar